Investiga la Policía Judicial del Estado a los detenidos por el asalto a la joyería Diamond Internacional, ya que habían convertido el cerezo de la isla como un centro de operaciones para extorsionar a internos y a sus familiares. El comandante de los judiciales, Ángel Ramón Vázquez, nos informa sobre este caso. Bueno, derivado de la averiguación previa 41-2015 por el delito de extorsión, misma que dio lugar después de haber realizado el operativo que se llevó a cabo en el interior de la cárcel pública aquí municipal, pues estamos en la cuestión de la investigación, teniendo derivadas, pues para la redundancia de líneas de investigación, puesto que ahora se encontraron, fueron resultados positivos que se obtuvieron de ese operativo, y derivado de ello pues estaban precisamente, digamos, abocándonos a ubicar o localizar la manera en la que de cierto modo entraron estos objetos, y por qué no, la cuestión de la derivada de la extorsión, también de que se encontraron teléfonos celulares en el interior, y pues, bueno, ahorita lo que hemos estado precisamente abocándonos es que sí es precisamente ver a esas personas, quienes lo introdujeron, el modo en el que llegaron, y a la fecha, pues bueno, tenemos ahorita, digamos, o estamos obteniendo, porque todavía no finalizamos, resultados positivos en el sentido de que ya estamos descubriendo vínculos externos, externos, de los cuales, este, pues bueno, pudieran, este, digamos, estar teniendo comunicación con estas dos personas, de los que se dicen nombrar, este, los chilangos, que están ahí, este, segregados en el interior del cerezo, y pues, este, estamos en la cuestión precisamente de eso, verificando el vínculo de por qué estas personas que están acá afuera, están yéndolos a, este, o a, pues, a frecuentarnos, ¿no?, y con qué intención, a sabiéndonos que, bueno, este, estas personas, pues, tienen antecedentes ahí dentro, del cual, este, tenían, al parecer, o queriendo manejar el control, ¿no?, interno de los, de la población de ahí dentro de la cárcel, y pues, bueno, este, estamos, digamos, ahorita con un avance bastante bien, este, positivo, por, obviamente, por sigilio de la investigación, no lo podemos dar hasta el momento, conocer, si se va a dar a esclarecer más adelante, para la cuestión de transparencia, pero por el momento, ahorita, pues, obviamente, no pudiéramos, este, dar a conocer quiénes, o por qué, o cómo fue que se están dando las cosas, porque nos damos primero, bien, este, fue, bueno, más que nada, que lo que se está investigando, esté bien fundamentado. Mencionó que estarán investigando a los familiares de estas personas, para detectar la manera en que ingresaron los artículos que se encontraron en el operativo que realizaron en este lugar. Pues estamos investigando parejo, ¿no?, todos, tanto personal, custodios que se encuentran elaborando ahí, este, en la cárcel, así como, pues, bueno, personas que llegan a visitar, a visitar a los que están detenidos, personas que a lo mejor no pudieran tener relación en cuanto a cuestiones familiares, que no sean familiares, y toda esa cuestión, ¿no?, o sea, estamos abarcando mucho eso, y, este, y, pues, como les comento, ahorita, pues, no podemos dar a conocer quiénes pudieran ser estas personas, o cuál es el vínculo que pudieran darse, porque, precisamente, necesitamos primero corroborar bien, efectivamente, cuál es esa intención, ¿no?, de que se esté dando, que estas personas estén, estando detenidas, que no saben que no tienen familiares aquí, pues, estén yendo o recibiendo visitas de otras personas. Ramón Vázquez comentó que estarán colaborando con el director del penal para poder avanzar rápidamente con los trabajos de investigación. Sí, de hecho, este, más que nada, él está muy abierto con nosotros en el sentido de colaborar, este, nos estamos ayudando en ese sentido, este, nos ha, este, facilitado darnos entrevista, sin omitir algún dato, para efecto de, precisamente, de que nos ayude con la investigación, y para ser, este, pues, digamos, este, más concretos, pues, bueno, también nos está facilitando lo que nos permite entrevistar a los custodios, a cada uno de ellos, pues, para cuestiones, precisamente, de ir descartando, ¿no?, cuál es, la, digamos, su función de cada uno y hasta dónde los limitaría. Pues, eso ya, este, va dependiendo conforme a la investigación, avances y ahí la necesidad, pues, bueno, se va a informar y al Ministerio Público se encargará de... Con imágenes de Benjamín Carrillo, información para Reporteros Sin Fronteras.